Sí, se volvió a abrir las puertas a la receptoría, porque esto en definitiva no es la receptoría de la Agencia Tributaria de Emisiones, que estuvo ya en funcionamiento hace bastante tiempo, pandemia por medio se había cerrado por una cuestión lógica, se volvió a abrir en un horario de atención reducido, se atendía solamente martes y jueves de 7 a 13 horas, en este caso puntual, por gestiones que hemos realizado ante las autoridades de la Agencia Tributaria y ante el Ministerio de Hacienda, se logró nuevamente la apertura de esta oficina que funciona en el edificio municipal, en la parte contigua, al lado del registro de las personas para que la gente se ubique, todos los días de lunes a viernes en un horario especial de 6.45 a 14 horas, con una atención de un profesional aquí en el municipio de Capiobí, que justamente trata de brindar soluciones para los profesionales que se dedican a la ciencia económica, como para así también a todos los vecinos que requieran algún tipo de servicio de la receptoría. Precisamente se habla de receptoría, por lo tanto, ¿qué características tiene este oficio? En verdad brinda todos los servicios, al igual que cualquier agencia, pero el término con el cual se inauguró en aquel momento es el de receptoría, pero claro que los servicios que brinda es como cualquier otro punto de atención en la provincia o en la sede central de Posada, con los mismos servicios, con las mismas atenciones. Hoy se entiende que muchos trámites se realizan vía online también, pero siempre requiere algún tipo de asesoramiento, algún tipo de proceso de datos en forma manual y para eso está justamente esta oficina, que tratamos también que la gente de Rubén Montoya se acerque, trate de evitar un viaje a otro punto, que evite los riesgos de la ruta, que no incurra en gastos adicionales y que aproveche justamente y haga uso de esta receptoría, como te digo, funciona todos los días o está abierta todos los días de lunes a viernes, de 6.45 a 14 horas. ¿Se han acostumbrado los vecinos al uso de este lugar? Mencionaba también la gente de Rubén Montoya. Sí, eso es lo que en su momento se dio de esa manera, después cuando se cerró, todavía hay gente que va hacia Puerto Rico, a las oficinas allá, pero tratamos de hacer justamente esta promoción para que la gente tenga esta posibilidad en un lugar más cercano y evitar todo otro tipo de situaciones no deseadas. Intendente, también por estos días una excelente representación del municipio en lo que fue una competencia de la Escuela de Robótica. Sí, la verdad que felices por este primer puesto, la Copa Provincial de Robótica, que se desarrolló el día viernes en la ciudad de Campo Grande, donde nuestro equipo con los facilitadores y los niños, los más grandes, participaron de ello y felices de este primer puesto. Así que las felicitaciones a todo el equipo de trabajo, un agradecimiento especial a la CODEIM por este espacio de la Red Maker, a la Escuela Robótica, al Silicon y obviamente al Gobierno de la Provincia.